Bienvenidos al taller de formación a diseñadores instruccionales. El día de hoy veremos el recurso hoja de calendarización, material de la modalidad semipresencial. Al acceder a nuestro kit de diseño, nos dirigiremos a la carpeta de la modalidad semipresencial, en la cual elegiremos el tipo de asignatura presencial. Dentro de la carpeta de información general, tendremos el documento llamado formato hoja de calendarización, destinado para la modalidad semipresencial, tipo de asignatura presencial. Al acceder a dicho archivo, tendremos este documento, llamado hoja de calendarización de la modalidad semipresencial, la asignatura que se dictará tipo presencial. Tendremos el contenido o el detalle de todos los ítems que involucra este documento. En el ítem número 1, tendremos la información general de la asignatura. Seguidamente, en el ítem 2, la sumilla de la asignatura. Ítem 3, resultado de aprendizaje de la asignatura. Todo ello extraído de nuestro documento base, que es el sílabo. En el ítem número 4, nosotros vamos a estructurar cierta información extraída del sílabo y también información brindada por el docente diseñador. En esta tabla, detallaremos y dosificaremos los temas extraídos del sílabo por unidad. Detallaremos el resultado de aprendizaje de la unidad 1, una breve introducción de la asignatura y acompañado de su recurso o elemento motivador. En cada unidad, nosotros detallaremos conjuntamente con nuestro docente experto diseñador. Se hará la dosificación de los temas de la unidad 1 en dos semanas o específicamente detallado en dos sesiones de trabajo. Esta estructura va a ser similar para la unidad 2, para la unidad 3 y la unidad 4. En el ítem número 5, se detallará el sistema de evaluación que se extraerá del sílabo. Importante, tener en cuenta el sistema de evaluación de la modalidad semi-presencial. Tener en cuenta dicha información. El tiempo mínimo de estudios establecido por horas está especificado por cada unidad en el sílabo. La introducción a la asignatura será extraída cierta información de nuestro documento base conocido como el sílabo. En la metodología de aprendizaje de la modalidad semi-presencial, se extraerá dicha información también de nuestro documento base, el sílabo. No olvidar tomar en cuenta que existen diferentes metodologías detalladas en el sílabo. No olvides elegir o identificar, para que sea extraído dicha información, la metodología de la modalidad semi-presencial. En el ítem número 9, de acuerdo a los resultados de aprendizaje de cada unidad y la especificación del docente diseñador, se estructurará y se identificará el método de aprendizaje por cada unidad. Aquí se debe elegir un tipo de método por unidad. En el ítem número 5, existe justamente la diferencia muy específica de las guías de otras modalidades. Exactamente, recordemos que la modalidad semi-presencial, en las asignaturas que se dictarán de manera presencial, tienen que usar esta plantilla llamada hoja de calendarización. En este documento, garantizaremos las actividades que tiene que desarrollar el estudiante conjuntamente en el acompañamiento de su docente, en la cual, con la intención de hacer más dinámico el desarrollo de este documento, se ha establecido, se ha resaltado de color verde, exactamente dónde se debe colocar las actividades que se desarrollará en una sesión de clase presencial. Específicamente, cada sesión tendrá su actividad presencial. Dicha particularidad solamente se desarrolla cuando la asignatura es de la modalidad semi-presencial, tipo de asignatura presencial. Con ello, garantizaremos que las sesiones o las actividades de las sesiones presenciales estén correctamente estructuradas. En esta primera semana, en la segunda parte, identificaremos y estableceremos las lecturas obligatorias, las lecturas complementarias y los recursos didácticos digitales. Dicha información ya establecida en las diferentes guías de nuestra modalidad presencial y a distancia. Importante tomar en cuenta de que existen actividades en algunas semanas llamadas foro formativo. Los foros formativos están especificadas ya en una semana específica, para lo cual se sugiere tomar en cuenta la estructura y dónde colocar el foro formativo. Para las siguientes ocho semanas, la estructura es la misma. La semana, teniendo en cuenta sus dos sesiones de clase. En cada sesión de clase, especificar las actividades presenciales que se desarrollarán en estas sesiones síncronas. La semana también debe tener o debemos garantizar sus lecturas obligatorias, complementarias y recursos didácticos digitales. Dicha información y estructura se replicarán y tendrán la misma connotación en la unidad 2, en la unidad 3, en la unidad 4. Finalizando este formato con una recomendación por parte del docente diseñador, recomendando algunas pautas hacia sus colegas docentes que dictarán posteriormente la asignatura. Con ello finalizamos la estructura y particularidades de la hoja de calendarización de la modalidad semipresencial, tipo de asignatura presencial.